este que beneficia a la mata en que se desarrolle mejor y más rápido porque se llama chupone porque chupa la energía entonces al quitársela quitarle este chupón lo que este iba a alimentar lo va a aprovechar la mata entonces ayuda a que se desarrolle mejor todos estos estos también listos que ella ella busca enredarse también hay que quitarse simplemente como este tiene una cinta aquí para que ella se extienda y la otra arriba que vamos a hacer en caso de que ustedes lo hagan así igual van a dejar este chupón y van a dejar este para que para que cuando estos dos chupones crezcan este vaya para acá y este vaya para acá y se empieza a abrir se empiece a abrir y se empiece a ver en forma de malla este que es el principal va a llegar a la de arriba y le vamos a dejar este que es el principal para cualquiera de los dos lados y el último chupón que le salga aquí que si tiramos el principal para acá el último lo tiramos para acá el principal espero me hayan entendido y les haya gustado el vídeo agricultura en casa les hablo Fary suscríbanse en el canal denle like y compartan muchas gracias ah